Soy en un motel relajada, me dejaron el colito abierto. Bueno, él es de Venezuela, pero en este momento viene a un junio de seis. Y no quiere venir todavía a Colombia porque se está agendando unos cuantos trámites. Y no, le gusta hacer el amor. O bueno, conmigo. Sí, con ella. Tú y yo no hemos tenido sexo. Nosotros hemos hecho el amor. ¿Qué más? Sí, pero ¿cómo soy del 1 al 10? Parame en 10. Ok, ok. El promedio en ese momento lo tengo en 10. Del 1 al 10 lo tengo el promedio en 10. Jodiendo, bebé, ven. Ahora tú pregúntame algo. Otra cosa, te estoy preguntando mucho. ¿Qué tan importantes son tus perritos para ti? ¿Ya les contaste que Leti tenía vitalitis? Sí, pero ya tenía, ya le dimos pastillas. Pues yo creo que mis perros son todo para mí, la verdad. Leti, más que todo. ¿Leti es la patria? Sí, Leti, para mí es todo. Bueno. Muy importante. ¿Qué más? A ver, yo leo. Ya, ya me quito el audífono. Me siento muy bobo así. Es que a qué huele hueso. Es una buena pregunta. ¿Por qué la gente pregunta esa mierda, bebé? Yo nunca he entendido por qué la gente pregunta a qué huele. A que ellos huelen mal. Préstame eso. ¿Qué? El, 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 porfa, mi amor. ¿Qué? El, para apagar el aire, qué frío. Uf. Es que a grasa, mierda. No. Tú hueles a rico. O sea, él siempre tiene un olor rico. Sí, mi olor por default es rico. Sí, él siempre huele rico todo el tiempo. O sea, yo a él nunca le he sentido un mal olor, la verdad. ¿Nunca? Amor, no, te lo juro que nunca. Pues es que igual es porque es súper ansiado y eso. Y eso dice mucho de él. Yo casi no soy ansiado, bebé. No, a mí sí me parece. Yo no soy ansiado, la verdad. Si le soy sincero, no. ¿Por qué lo dices? Porque yo hay días que no me baño. Pero, ¿por qué no me gusta? No. Pero conmigo siempre estoy bañando. Eso tú crees. Estás cansadito. No. Sí, eres perecita. No. Sí. ¿Por qué me estás diciendo eso? Por nada, amor. Viene al carnaval de Barranquilla el 24, no creo que pueda ir. Tendríamos hijos, ahí están preguntando. Sí. Ya le pusimos nombres y todo. No, bebé. Sí. Yo sí tendría hijos con ella. Bueno, o sea, no ahorita. Sí, obvio no. Digamos que si duramos mucho, uno tendría hijos. Yo podría tener hijos con ella, claro. Es que, María quiere, pues ya. Es que si pudieras escoger entre Leti y tu mamá, ¿quién escoger? La gente es como estúpida. Bueno, iba a decir una cosa muy fuerte. ¿A Leti? No, ¿cómo así? ¿Tú amas a Leti por encima de cualquier cosa? No, pero mi mamá, la que me dio la vida. Pero, amor, tú amas mucho a Leti. De vivir acá, siempre Leti. No, ella no conoce ninguna novia mía. Tú no conoces ninguna novia mía. Así que tú ya has hablado con ella, o de antes. O sea, nunca has coincidido con ella. Nunca. Gracias. No conoces a Samy. ¿Lo quieres conocer? Le voy a hacer una video ya, mamá. Ay, yo lo tengo. No, 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 no. No, 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 no Soy viajero en la playita. ¿Está en la playa? En la playita. A ver, mostrarte un culito con el que hayas ido o fuiste con tu mejor amigo como siempre. No estaba ahí, estaba en la película, era la versión de salir. Me interrumpí. Bruno, te quería presentar a mi novia, mira. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Igual. ¿Cómo vas? ¿Cómo es que te llamas? María Isabel. Un placer, María Isabel. Pues te lo juro que desde el día que empecé a hablar de ti nunca he parado. ¿En serio? El mejor hombre que vas a conocer en tu vida, te lo juro. Lo sé. Gran amigo, hermano, compañero, amoroso, amable. Me ha salvado la vida muchas veces gracias a él. Estoy donde estoy. El mejor hombre que vas a tener en tu vida. Yo sé que sí. Me partieron el culo de tres días. De verdad. No, me tienes que contar eso, bro. Eso fue personal. What the fuck. De verdad, te lo juro me olvidía, bebé. Pero pues en el juego. No, pero no, bebé. Fue en un motel relajado. Me dejaron el culito abierto. Bueno, él es de Venezuela, pero en este momento vino. Unir es seis. Y no quiere venir todavía a Colombia porque se está agendando unos cuantos trámites. Pronto voy para allá. Ya tengo los abogados trabajando. Ella te presentaría amigas. Y lindas. Sí. ¿Tienes amigas lindas? Muchas. ¿Y no le importa que sea venezolano? No importa. ¿De verdad me importaría? No, pero es que no puedo decir por ellas. Hay que esperar. Las tienes que conocer para que... Qué pecado, weón. Que un venezolano diga no importa que sea venezolano. Pero es que a mí me han dicho que si yo ir para Colombia tengo que decir que soy de otro lugar porque si no menos me van a hablar. No, bebé. Qué pecado es esa, a mí. Yo lo sabes que me las tenga ahí, que yo cuando vaya voy ahí con todo. Bueno, nos estamos hablando pues. Dale, pero me pagan lo que me debes entonces. Dale. Todo eso. Chao. Ay, bebé. ¿Para qué, bebé? Que leer así tan... tan rápido cuando le disparan. Yo no sé, bebé. Ey, si nos llevamos esto para allá para la comida y ponemos a que Steven y Manuela coman de eso. Tú creas que ellos caigan, pero es que tú hiciste el juego mal. No, el juego es con una ruleta, pero usted igual puede... Jalapeño, es que acá dicen los nombres. No, bebé. Sí. El verde puede ser jalapeño o puede tener otra cosa totalmente diferente, sí. Ah, ah. Tiene que ser... Mira, dicen los nombres y tú tiras la ruedita, mírala ahí. Párala. Mira. El juego es así. Como que no tiras la ruedita, pues supuestamente si esto moviera. Tiras la ruedita y ella ya decide cuál vas a comer. No, pero ella ya escógelo uno. Esa... Esa mierda es una mierdota, bebé. ¿Tú por qué estás tomando? No. S – Este un poquito. Una.